Música Nos acompaña, ya lo sabéis, Roberto Soldado Bueno, pues estamos en Solo Porteros Valencia Y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Roberto Soldado Que viene de meter un hat-trick en su segundo debut con la selección española Buenos días Roberto Hola, buenos días Bueno, pues te hemos traído hasta aquí y vamos a aprovechar tu visita Para hablar un poquito de material, ya que eres uno de los iconos de F50 aquí en España Entonces, bueno, llevas con F50 mucho tiempo Has probado ya la Stunit y ahora estás con Maricero ¿Qué evolución has visto estos años con la F50? Hombre, sobre todo yo creo que cada vez, cada año se van superando con cada modelo Cada vez son más cómodos todavía que caben El modelo que te van sacando y son botas que, bueno, que al final lo que quieres es estar limpio en un término de juego Y es una bota que se acopla muy bien al pie y que además, pues bueno, incluye lo del chip que vemos los datos que también puedes sacar Y son cosas importantes y también, pues bueno, hacen mucho mejor la bota Hay dos modelos, uno de piel y uno de sintético ¿Has probado los dos? ¿Te gusta uno más que otro? Sí, he probado los dos y el de piel a mí me gusta más, sobre todo porque llevas toda la boquilla jugando con bota de piel Y bueno, me siento mucho más cómodo con esa bota Aunque he probado este y antes de probar la otra que solo estaba en sintética, pues bueno, la he llevado también muy bien Bueno, has visto los datos ahora del dispositivo MyCoach ¿Conoces a más compañeros que lo hayan probado? ¿Lo vais a comparar? No, pero porque de verdad yo creo que no saben los datos que sacan realmente Y yo ahora conociéndolo, animaré a la gente también que lo pruebe ¿Qué tipo de suela sueles usar normalmente? ¿La suela mixta o la de goma? De diario para entrenar suelo utilizar la de goma en los partidos Quizás porque el césped está más regado, está más blandito en el estadio Me pongo más la bota mixta ¿Y has probado más modelos de Adidas? ¿La Predator o la Vipure? ¿O ya directamente has cogido F50 y has visto que era tu bota? Sí, desde el primer año que estuve con ellos, pues cogí la F50 y es una bota que me gusta Y al encajarme bien y ver que hacía goles con ella, pues ya no me la has quitado Vale, bueno, somos solo porteros, somos una tienda especialista en porteros Entonces, ¿cuál es la cualidad que más valora Roberto Soldado? Uno de los mejores delanteros de nuestra liga de un portero ¿Qué es lo que más te cuesta para hacerle la característica que más te preocupa que tenga un portero al que te enfrentas? Hombre, si debajo de la portería rápido, a mí es lo que más me preocupa Porque yo creo que es una faceta muy importante en un equipo Y esa cualidad yo creo que es fundamental para un portero Independientemente de lo que tienes en tu equipo, que tienes dos porterazos ¿Qué es lo portero de la Liga Española cuando te enfrentas a él y dices hoy me toca una tarde complicada? Hombre, quizás yo creo que Casillas Parán es el mejor portero del mundo Y bueno, aunque he tenido la suerte de hacerle algún gol Yo creo que es uno de los porteros más difíciles a batir Bueno, y ya hablando de la tienda ¿La habías visto alguna vez? ¿Qué te parece una tienda tan especialista en fútbol como solo porteros? No la conocía la tienda en algún reportaje que había visto Pero ahora que estoy aquí es una tienda Yo creo que es necesaria también para todos los que amamos este deporte Para la gente que lo practica Y que es una tienda en la que puedes encontrar cualquier producto que busques de fútbol Y eso es importante Y bueno, yo creo que alguien que necesite algo Que venga aquí que sin duda lo va a encontrar Bueno, vamos a aprovechar entonces la presencia de Roberto Soldado en nuestra tienda Y ya que viene de marcar el hat-trick con la nueva camiseta de España Para hacer un sorteo entre nuestros más de 40.000 seguidores de Facebook de solo porteros Entonces te vamos a pedir que nos firmes la camiseta con el visto del hat-trick Con la palabra hat-trick y con tu firma Bueno Roberto, pues agradecerte un montón Con tu presenta en solo porteros Y te dejo que te despidas de nuestros clientes Bueno, un saludo para todos los clientes de solo porteros Y que sepáis que tenéis aquí una buena tienda para comprar lo que nos quitéis Every boy's a star Every girl's a genius ¡Gracias! ¡Gracias!